Yeah, la voz del barrio, Aloy, esto es Selecta, Nick's Family, para todos los barrios del De mi corazón, para ti, yeah, yeah Por ti lo dejé todo, mi familia, mis amigos No es normal que te portes así conmigo, dime que te he hecho yo Si te he dado todo lo que has querido y te lo juro por mi vida, eres lo peor que he conocido Como un tonto te besaba, te abrazaba, te arropaba por las noches en tu cama ¿Y tú qué? No sentías nada, dime cómo coño tienes tan pocos sentimientos Después de todo lo que he hecho por ti, te juro y no te miento que la vida Te lo va a tener que devolver, porque nunca he llegado a querer tanto a una mujer Y no sientas pena por mi, me siento bien en verdad Pues lo que tú has hecho conmigo, alguien te lo devolverá Y ya verás, como entonces te darás cuenta y te acordarás de mi Aunque ya no querré que vuelvas, encontrarás a un muchacho que te lleve Que te lleve a la luna en un cohete y rezaré pa' que se estrelle Yo ya no quiero volverte a ver, sigue tu camino que mi camino yo seguiré Tu Whatsapp que sonaba a las tantas de la mañana, los mensajes en tu Facebook ni siquiera los miraba Yo confiaba en ti, por ti hasta dejé de salir, sin saber que muchas noches con él te ibas a dormir Ya no te quiero, ahora eres parte de mi pasado En el futuro te darás cuenta que te has equivocado, quizás no y qué más da Ya no importa lo que diga, siento que he muerto por dentro porque tú eras mi vida Ya no sé qué hacer ni qué decir, quiero morir, pero no mereces ni siquiera que llore por ti Dime si he fallado en algo, si has jugado conmigo, si se te acabó el amor o es que nunca me has querido Mejor no digas nada, será cosa del destino que ha querido que se separase nuestros caminos Solo espero que te pase algo igual o parecido y me entiendas sufriendo la mitad que yo he sufrido Yo ya no quiero volverte a ver, sigue tu camino que mi camino yo seguiré Yo ya no quiero volverte a ver, sigue tu camino que mi camino yo seguiré Gordo, no es verdad nada de lo que te han dicho, en serio, tienes que creerme Yo te quiero a ti y a nadie más, y anoche me fui sola en mi casa Eso que te han dicho es mentira, sabes que te quiero, por favor, llámame Te dije que no volvieras a llamarme, paso de ti y de tus historias Yo ya no quiero volverte a ver, sigue tu camino que mi camino yo seguiré Yo ya no quiero volverte a ver, sigue tu camino que mi camino yo seguiré Eh, yeah, la voz del barrio, sigue tu camino que yo seguiré el mío Ya no me hace falta para nada, 2014, Selecta Inc. Family No me vuelvas a llamar Por rap